saludos a todos y bienvenidos a mi canal recordándoles que se suscriban activa la campana de notificación y compartan mi contenido hoy les voy a presentar la historia de uno de los autos más vendidos a nivel mundial un modelo legendario dentro de la historia moderna del automovilismo hoy les presentaré la historia de nada más y nada menos que del toyota rap 4 comenzamos el prototipo del toyota rap 4 fue presentado en el salón de tokio en el año de 1989 pero toyota no pensaba poner en su línea de producción un vehículo compacto con tracción en las cuatro ruedas pero la respuesta del público fue increíble y en marzo del año 1991 toyota empezó a producir el legendario rap 4 la primera generación se presentó oficialmente en el salón de ginebra en el año de 1990 y las ventas comenzaron oficialmente en japón australia y en américa latina para aquel entonces toyota solamente tenía una proyección de fabricar 4 mil unidades pero inmediatamente recibió un pedido de 8 mil unidades y empezaron a producir en masa este legendario modelo toyota se atribuye ser el creador de los vehículos suv sport utility vehicle vehículo deportivo utilitario la palabra rat for significa recreational active vehicle vehículo activo recreacional la primera generación contaba con un motor de 2 litros con 127 hp su éxito se debió a que era un vehículo pequeño y compacto perfecto para moverse fácilmente dentro del casco urbano y la ciudad y el diámetro de las puertas era bien amplio como para entrar y salir fácilmente en 1996 se lanzó la versión de cuatro puertas y una versión descapotable de tres puertas existe un dato que no muchos conocen y que hoy les voy a revelar acá en este vídeo en el año de 1997 Toyota lanzó un modelo del RAV4 llamado RAV4 EV que era 100% eléctrico si así mismo como lo oyen ya en el año de 1997 Toyota había lanzado su primer auto 100% eléctrico y éste fue el RAV4 EV este RAV4 EV era un modelo de cinco puertas que alcanzaba una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora con una autonomía de 153 kilómetros contaba con un banco de baterías de 27 kilowatts y 95 amperes muchos de estos RAV4 EV eléctricos pudieron recorrer hasta una distancia de 240 mil kilómetros usando la batería de origen esto deja claro que las baterías producidas para este RAV4 EV eran de mucha calidad y bastante confiables el tiempo de carga de este banco de baterías de la RAV4 EV podía cargarse desde cero en un tiempo de cinco horas algo lento si lo comparamos con los vehículos eléctricos de hoy en día como pasó con muchos autos eléctricos al principio de su creación la alegría le duró muy poco a Toyota y es que la compañía que fabricaba las baterías para el RAV4 EV cerró sus puertas o mejor dicho se la hicieron cerrar de mala manera el gigante petrolero Chevron heredó el control total de la patente en todo el mundo de las baterías NIMH EV 95 que eran las baterías usadas para hacer funcionar el Toyota RAV4 EV esto sucedió cuando Chevron se funcionó con el otro gigante petrolero Texaco este había comprado la patente a General Motors Chevron ganó una demanda a Toyota y a Panasonic por una suma de 30 millones de dólares y la línea de producción de las baterías del RAV4 EV se cerró y se desmanteló para siempre así la obra maestra de Toyota quedaba sepultada y llena de polvo por muchos años espero que les haya gustado estos datos súper interesantes de el Toyota RAV4 recordándoles que se pueden seguir suscribiendo a mi canal Rolando Rivera Channel también pueden seguirme en la plataforma digital de Instagram Rolando Rivera Channel compartan este video, activen la campana de notificación y denle me gusta si Dios lo permite nos seguiremos comunicando en la próxima